Cada municipio debe del interior del consejo municipal para trabajar en seguridad pública y para la intervención del delito. De igual forma nos marcan los lineamientos y la uva en cómo se debe de establecer y quiénes van a ser los representantes dentro de esta instalación. Como ya lo mencionaron, tenemos diferentes instancias, tanto federales como estatales, que vamos a conformar. Y más que nada para trabajar conjuntamente, diseñar, planear y también poner en función aquellos programas para adquirir aquellas situaciones de violencia, de prevención. Que es bien sabido que en muchos de nuestros municipios se han aceptado estas violencias, los robos. Si es bien sabido que todavía las caras se parecen en este estado, donde estamos todavía seguros, todavía no hay organizaciones delictivas, todavía no se presentan esas situaciones tan graves como en el norte. Pero sí tenemos esa grave problemática en donde los robos a casa habitación, a procedentes, a comercios, se están implementando los robos a vehículos y lamentablemente es de que ya es un poco de violencia. Ya son en el día y lamentablemente están creciendo en el sol. A lo mejor no lo vamos a poder pagar desde la noche a mañana, pero sí podemos hacer algo para que no vayan a ser. Esta es la finalidad de crear este consejo municipal. También se tiene que sesionar cada dos meses. Esto, ¿por qué? Porque vamos a plantear cada que nos reunamos, los que quedamos como integrantes del consejo municipal, vamos a platicar cuál es la problemática. Nuestros presidentes de comunidad, ¿saben cuál es la problemática que se tiene en su comunidad? Cuando ustedes tienen sus juntas de cabildo, pues las presentan y van a conocer cuál es la problemática más urgente que hay que entender. Bueno, pues nuestro presidente, nuestro secretario, cuando nosotros como consejo municipal nos reunamos, pues entonces ahí, a ver, ¿qué tal comunidad se está presentando en esta situación? Pues vamos a ver y tratar de diseñar a nuestro programa que vaya encaminada a combatir o por lo menos a frenar esa situación. También quiero hacerles mención que existe en la administración pasada lo que es un grupo multidisciplinario que estaba integrado por varias dependencias del gobierno, también federal, estatal y municipal, que llevaban con las pláticas hacia las escuelas, a los centros educativos de nivel de nivel superior, las secundarias como bachilleratos, tratando de las pláticas sobre prevención del delito, acoso escolar, adicciones, delito cibernético, violencia en la familia, y créanme que esto funcionó mucho porque iba PRO, iba PGR, iba Derechos Humanos, iba la OCE, iba OCE de Salud, y llegamos a encontrar varias situaciones con nuestros jóvenes, que lamentablemente muchos de los jóvenes, por problemas de casa, por ausencia de padres, se refugiaban en los amigos, y a través de eso se iban a ingerir bebidas alcohólicas, después de la bebida alcohólicas, y no nada más era un solo delito el que estaban cometiendo ellos, sino que aparte de eso, cuando mamá y papá ya se daban cuenta que estaban ingiriendo alcohólicas, que estaban comprando algún tipo de droga, ya no les daba dinero, ¿qué hacían? Iban a la clientita, y en lo que uno distraía al tendero, el otro se robaba las cosas. Y ya se da otra problemática más. Otra situación es que nosotros sí les pedimos mucho que a través del ayuntamiento le damos a esas clientitas, si es bien sabido, cada cliente debe tener un permiso. Víctimas de la delincuencia, en el lugar hay que reconocerlo, tenemos que dichar, pero ¿cómo? ¿cómo tenemos que hacerlo? Yo creo que tenemos que hacerlo desde nuestros hogares, recuperar esos principios y cobardicadores. En un lado que dice su gobernador, construyamos, construyamos juntos. Y ese papá que deciden filo a los diferentes organismos, que en el policía total, como sea general, organismos estatales de seguridad, que podamos complicarse con nosotros. Es una tarea, pues, dices, complicada, pero no imposible. Yo creo que sí, ¿cuándo se hace nosotros los programas? ¿La seguridad? Licenciado Jairo. Estamos reunidos en el municipio de Apetatitlán, siendo las 10.45 horas. Estando presentes los miembros que van a hacer los enlaces y los representantes de este Consejo Municipal de Seguridad Pública del municipio de Apetatitlán. Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, las leyes que de una u otra emanen y cumplen fiel y patrióticamente con los deberes de su cargo. ¿Protesta? Sí, sí, sí. Si no lo hicieran así, que la Nación, el Estado y los municipios, se lo demanden. Gracias.